Creo que es una gran oportunidad que tenemos para crecer como región, pero también para la provincia de Buenos Aires. Así que sí, es un gran desafío, por eso estamos todos los partidos políticos trabajando en ese sentido, tanto los concejales a nivel local, los legisladores a nivel seccional, también los legisladores nacionales. Estamos en contacto con la diputada nacional Karina Banzi, con el senador Maximiliano Abad, que justamente hoy el tema del Rishi está en la ley base, si se está trabajando en el Senado, algunas modificaciones para ese artículo puntual. Por lo tanto, estamos todos trabajando articuladamente con todos los sectores para que sea una realidad para la provincia de Buenos Aires, que creo que es el gran desafío que tenemos como región, como decías vos. ¿Sabiendo la importancia que tiene, es necesario que todo el arco político se une indistintamente del color político? Sí, por supuesto. En ese sentido estamos trabajando. Estamos trabajando con los legisladores, en particular con el senador Feliu, que con el compartimos la banca, tuvimos un par de reuniones ayer y estuvimos charlando el tema, también con el intendente. Le pedimos al gobernador también que realice las gestiones necesarias y también que tenga un diálogo con el gobierno nacional para que esto se logre. Que esté en Río Negro es como poner a Messi en el arco, es desaprovechar una oportunidad, sinceramente, que tenemos y que tenemos el mejor lugar para que esté del país, es acá en la provincia de Buenos Aires. No sé cuáles son los motivos que llevan a que haya una discusión si es en Río Negro o en la provincia de Buenos Aires. Creo que si hay alguna intencionalidad política de perjudicar al gobernador, está perjudicando a los bonaerenses y en particular a la región sexta. Así que me parece que si hay una cuestión política, debemos zanjarla con más política. Por eso también nos pusimos y vamos a seguir trabajando desde el radicalismo para que esto no suceda y para que el presidente entienda que es una necesidad de todos y no solamente de un gobernador de un partido político que está de turno, ¿no? Porque además es un proyecto que genera futuro, más allá de los gobiernos que pasen. La información que nosotros manejamos a través de, ya te digo, este contacto que se mantuvo principalmente con YPF, es que YPF conformó una comisión que está evaluando las factividades a ver quiénes tienen más ventaja para el proyecto y en base a eso y que es una comisión cero política, digamos, son todos consultores técnicos que van a estar evaluando dónde conviene tanto de lo económico como por servicio, logística, o sea, las condiciones técnicas para establecer las plantas de liquefacción. Lo que sí nosotros de acá como trabajadores lo que estamos convencidos es que, por ejemplo, en el tema de operación de las plantas y conseguir el expertil de trabajadores para ese tipo de plantas que se parecen más a una refinería y no a la explotación petrolera, corre con una ventaja Bahía Blanca por ya tener personal formado en ese rubro. A simple vista, bueno, tienes el polo petroquímico, tenés las instalaciones del puerto, tenés ya infraestructura rutera de acceso a la ciudad conformada, gasoductos, dirían que sí, que tendríamos que estar bien posicionados para que recaiga en Bahía Blanca. Aparte la importancia que tendría para una ciudad de la característica como Bahía Blanca, el grado de inversiones de un proyecto de ese tipo. Bueno, ¿les preocupa que la política se pueda meter en el medio? Digamos, creemos que uno juega con las cartas que hay y nos preocupa. Sí, estamos atentos, tratando de generar los vínculos para que, ya te digo, que sea ganar-ganar, digamos, que sea serio este informe técnico, porque hasta ahora lo que tenemos esto, que no hay en esa comisión cuestiones políticas, sino que están evaluando factibilidad. No son los quienes operan en esa planta, sino toda la logística alrededor de ella en cuanto a insumo, mantenimiento, provisión de equipo, que le da trabajo a su vez, a pymes, accesoria a ella. Entonces, eso genera trabajo, siempre en una ciudad que tiene trabajo, y después repercute también a nivel nacional, porque estamos hablando de un producto que en gran medida va a ser para exportación, y son ingresos de divisas y dólares para el país. ¡Gracias!